Sí, lo sé, pero no nos embajonemos, ¿vale? No pasa nada, seguimos terceros en el Mundial, no pasa nada, yo tampoco estoy bien, yo no estoy bien de ánimos, no va a ser los apuntes más dinámicos que vais a ver, porque mi estado de ánimo no es el ideal, porque esta gente nos ha mal acostumbrado muy rápido a podios y a resultados grandes, y ahora de repente ser séptimo nos parece un drama como para quemar al equipo Silverstone, ¿no? Y no, ¿vale? Calma, sigue tercero en el Mundial, ha sido una carrera... Mala para lo que se le debe exigir este año a Aston Martin, viendo el potencial de equipo que es, pero no pasa nada, que el peor resultado sea este, ¿vale? O sea, ya os lo digo yo, que el peor resultado sea este séptimo puesto, pero bueno, vamos a hablar de la carrera que hemos visto en España, es verdad que qué mala suerte, qué mala suerte que el circuito donde menos ritmo ha tenido Aston Martin y donde además Fernando ha cometido más fallos, el sábado especialmente, no hoy el domingo, fuera en España, ¿eh? Qué mala suerte, con las ganas que teníamos de celebrar en casa, sobre todo los muchos que habréis ido al circuito, porque entiendo que muchos habréis ido al circuito a ver la carrera, yo desde casa, pues obviamente no estoy en el circuito, pero sí que me apetecía Que si Fernando tenía que conseguir un resultado más grande que lo que había conseguido hasta ahora, es decir, la victoria, hubiera sido aquí en Españita, ¿no? Pero no hemos tenido suerte y ha sido la peor carrera del año, quedando incluso por detrás de Stroll, ¿no? Luego hablamos de esto, luego hay un pequeño apéndice hablando de esto, pero vamos a hablar de la carrera de este Mon Melo renovado, renovado con la curva antigua, cargándose la última chica del trazado Que creo que ha sido un acierto, a nivel estético, puramente estético ha sido un acierto, a nivel de espectáculo el sábado ha sido un acierto apoteósico, porque molaba mucho ver a los coches Meter bien la rueda en el vértice y entrar casi a fondo para conseguir el mejor tiempo posible, hemos visto también errores de pilotos, entre ellos el de Fernando Alonso Y luego en carrera diría que ha generado algo más de adelantamientos, pero no he mirado el dato de los adelantamientos totales en esta carrera respecto a los del año anterior Así que hablo solamente de sensación, creo que ha habido algo más de adelantamientos, tampoco ha sido una locura, ¿vale? Sigue siendo un circuito muy difícil para adelantar el circuito de Mon Melo, el gran premio, el circuito de Barcelona-Cataluña Pero, bueno, tampoco tienen por qué ser todos los circuitos aeropuertos con 7 carriles para adelantar, ¿vale? A mí no me disgusta que haya un circuito donde sea complejo adelantar, la verdad, no me parece mal El sector 2 es imposible, el sector 3 es, por eso, la última curva, es cuando puedes empezar a acercarte Y la recta principal es casi el único punto de adelantamiento, más la curva 3, depende cómo llegues a la frenada de la 1, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay, no todos los circuitos tienen por qué ser aeropuertos, ¿vale? Insisto, no me disgusta A mí, sé que ha sido una carrera aburrida, no voy a negar la realidad, creo que ha sido la peor carrera del año Pero lo que digo siempre, no siempre una carrera es buena o mala por culpa del circuito Es verdad que cuanto mejor es el circuito, suele pasar que las carreras son más divertidas Pero no siempre es así, no siempre Y creo que la carrera de hoy no haya sido especialmente divertida no es culpa del trazado de Barcelona Que es verdad que no sé qué mejores carreras da el año, te lo compro Pero no creo que este cambio haya sido el responsable, ¿no? Este cambio de la última, de la última check-in Si acaso ha sido el responsable de que Red Bull todavía destacara más y que Verstappen todavía destacara más Que ahora hablamos de esta historia Pero, más que nada, creo que lo que ha hecho que la carrera sea mala y que pueda ser la más floja del año Es el hecho de no haber visto siquiera una bandera amarilla No hemos visto una bandera amarilla Ni que decir de un safety car, es que ni lo hemos olido Es que los accidentes más graves que hemos tenido hoy Ha sido en la salida el toque de Norris con Hamilton que ha acabado sin alerón delantero Y poco más, o sea, poco más Creo que no ha habido casi más contactos entre pilotos Y ha sido un contacto muy, muy, muy leve Vimos contactos más fuertes ayer en clasificación el sábado entre los dos Mercedes Ese contacto fue mucho más fuerte que el de hoy de Hamilton con Norris, ¿vale? Y, claro, tampoco ha llegado la lluvia Que se esperaba un poquito la lluvia, ¿no? Se comentaba, uy, va a empezar a llover, va a empezar a llover Russell ha dicho, creo que está lloviendo Y a la vuelta siguiente ha dicho, igual estoy sudando muy fuerte Que yo me he quedado flipando diciendo Russell, por el amor de Dios, una cosa gotea por dentro y otra cosa gotea por fuera, ¿no? ¿Cómo suda Russell habitualmente? Tengo la duda de saber cómo suda Russell habitualmente de fuerte Para haber confundido su propio sudor con lluvia O sea, este muchacho es una esponja o qué pasa aquí Pero, no, ni lluvia, ni safety car, ni bandera amarilla, ni bandera roja Ni prácticamente incidentes Carrera muy, 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 muy limpia De todos los pilotos Y, por lo general, eso causa que, pues a nivel espectáculo Pues no sea la carrera más ilusionante de la historia Y eso que teníamos algunos ingredientes, ¿no? Como el que la mayoría han ido a dos paradas Exceptuando, estoy mirando por aquí a Hulkenberia Y a Magnusenia Norris Que ha tenido que parar en la primera vuelta Ni con dos paradas, ni que quizá podían ser tres No ha sido una carrera para recordar durante años Pero sí que da para comentar cositas Como, por ejemplo, otra victoria más de Max Verstappen Empiezo a perder la cuenta de cuántos apuntes empiezan hablando con resignación Del ritmo, de la velocidad y del dominio insultante que ha tenido Max Verstappen Durante todo el fin de semana El sábado consiguió la que creo que es la pole más insultante en mucho tiempo Respecto a superioridad sobre el resto Me sentí ofendido en mi casa Viendo como Verstappen con su primer intento de Q3 prácticamente ya tuvo la pole en la mano Me dolió Dije, no me lo puedo creer que estemos viviendo 2014 otra vez Pero esta vez solo con Verstappen Porque Checo, por desgracia, no estaba ahí Luego hablaremos de Checo y de Leclerc, ¿vale? Carrera espectacular de Verstappen Creo que ha sido tan espectacular de Verstappen Iba tan sobrado, iba dominando tan fuerte Que se ha aburrido y ha empezado a buscar el límite de pista Y le han llegado a sacar bandera blanca y negra, ¿vale? O sea, se ha quedado una salida más De que le hubiera caído una sanción de 10 segundos Con la cual también habría ganado Entonces Ha llegado un momento Que ya está discutiendo en el equipo Le decían, oye, pero ¿Cómo van los tiempos? Le decían, no te salgas de la línea, por favor El equipo decían, por favor, Max Deja de buscar el límite de la pista Te sobra, te sobra ritmo Déjalo ya, por favor, ve entre la línea blanca Pero, pero bueno Parte del éxito que es hoy Verstappen Y parte del pilotazo que es hoy Max Verstappen Se debe a esa personalidad que tiene, ¿no? De querer siempre ir más y más y más rápido Y no ser un piloto que se divierta Gestionando una gran Una gran ventaja La única emoción real El único riesgo real Aparte de este De esta manera de jugar con el límite de la pista de Verstappen Ha sido defender el ataque de Carlos Sainz En la salida Que ha salido bien, ha arrancado bien Salía con neumático blando Y Verstappen salía con neumático medio Y ha intentado Bueno, pues meterle el coche En la curva 1 Verstappen ha cerrado bien el interior Carlos Sainz ha intentado ir por fuera Eso es difícil Y Verstappen, pues, se ha alargado lo suficiente Y se ha defendido, pues Defensa canónica De curva 1 En una salida en España Para que no te adelanten Podría haber arriesgado un poco más Carlos Sainz Sí, quizás sí Pero creo que sabía Que le iba a pasar en dos vueltas Entonces tampoco ha querido comprometer el coche Ni tirar a la basura un buen resultado Que a pesar de todo Creo que Carlos Sainz lo ha conseguido Hablamos también de esta salida Que ha sido más o menos limpia De la mala suerte de Lando Norris Tocándose con Lewis Hamilton Que salía a tercero Y ha roto alerón Y ya su carrera pues a remolca Además en una carrera en la que insisto Ni una bandera amarilla Ni un safety car Ni nada Pues si rompes alerón en la salida Y tienes que empezar desde atrás Poco más que lo que ha conseguido Que es un decimoséptimo lugar Sobre todo teniendo en cuenta Que McLaren Tampoco es el coche más rápido De todos los tiempos Que estuviera tercero Se debe a que la clasificación de ayer Fue una de las cosas más extrañas Que recuerdo en mucho tiempo De verdad O sea, en la clasificación de ayer Había muy pocos coches En una posición que tuviera Algo de sentido Y el de Norris era uno de ellos O sea, hizo muy buena clasificación Pero le pasa lo que a algunos otros coches Lo que le pasa a Haas También a veces en clasificación Que los sábados parece un coche diferente Al de los domingos O lo que le pasa a Ferrari Y vamos a empezar hablando por aquí Vamos a empezar hablando De Verstappen Es que tampoco tengo mucho más que decir De verdad La realidad es de Verstappen Pero este chico va camino De ser una de las mayores leyendas De esta competición Si no lo es ya Está una victoria Ahora mismo a nivel de datos De alcanzar a Ayrton Senna Pero creo que Max Verstappen Por edad Por condiciones Por coche Y por control Que tiene ahora mismo De su propio equipo Max Verstappen Es el hombre Que puede Superar a Michael Schumacher E igualar a Lewis Hamilton Es el hombre Que puede hacerlo Si alguien puede hacerlo De esta parrilla Es Max Verstappen Súper joven todavía Tiene 26 años Y puede conseguir 7 mundiales Perfectamente O sea, este año Va a conseguir el tercero Este año Raro será que no consiga el tercero Y me parece Ese tipo de leyenda Igual que pensamos Después de ver a Schumacher Yo me acuerdo de niño Decir Nadie va a poder ganar 7 mundiales Después de ver a Hamilton Conseguirlos Dijimos todos No creo que ya nadie Pueda volver a hacer esto Max Verstappen Creo que puede volver a hacerlo Va por el tercero Le quedan 4 Lo sé Sé contar Pero por condiciones Y por contexto Y por lo que Por los pocos fallos Que le vemos a Verstappen Por lo Por lo constante que es Por lo sólido que es Por la temporada Que está haciendo Me parece Un piloto Que es un hombre Ya está Entre los más grandes De la historia de la Fórmula 1 Y que se puede coronar En el lugar más alto Vaya O sea Lo de Max Verstappen Hemos normalizado La genialidad De Max Verstappen Hemos normalizado Lo bestia parda Que es este piloto Y lo bueno que es Y ya hablamos hasta Con resignación Y con aburrimiento Porque sí que podemos Red Bull Es un coche súper dominador Red Bull Es un coche súper rápido Red Bull Es un coche imbatible Lo es Pero en manos de Verstappen Lo es mucho más Yo aquí veo algo de diferencia Respecto al año 2014 Por ejemplo Con Hamilton Y con Rosberg Que ahí eran los dos Los que siempre Solían estar arriba Y eran los que Le metían el mundo Al resto Pero O incluso 2020 Con Lewis Hamilton Y Valtteri Bottas Que Valtteri Bottas Siendo un piloto Creo bastante peor Que Checo Pérez Siempre solía estar también Por delante del resto Solía ser Relativamente habitual Ver dobletas Del equipo Mercedes Ahora es Verstappen El que realmente Está haciendo el mundial Aburrido Checo Pérez Iría líder del mundial También Evidentemente Si Verstappen No compitiera Pero No es un dominio tal No parece un dominio Tan insultante Por lo menos Entonces Creo que hay coche Evidentemente Y en Fórmula 1 Solo ganas Si tienes el mejor coche O un coche muy cerca Del mejor Pero Me parecería injusto Reducir todo A ver si El resto de equipos Pillan a Red Bull Porque Esto no va solo De pillar a Red Bull Va de que Verstappen Empieza a fallar Y no falla Lleva una temporada Prácticamente perfecta El piloto holandés Y ya lo hemos normalizado Y yo lo he normalizado En mis propios apuntes Yo me lo noto Yo he notado como Ya ni me sorprendo De ver a Verstappen Hacer una actuación Perfecta Un fin de semana Perfecto Vuelta rápida también Por cierto A pesar de los warnings A pesar de los avisos A pesar de la bandera blanca y negra Ha puesto blandos al final Y se ha llevado el punto de la vuelta rápida también Y da igual Y no tienes nada que hacer Y no hay nada No hay nada que hacer Contra Contra Verstappen Otra vez otra carrera En la que sale con un compuesto Más duro que el resto Pero es más rápido que el resto Es que no No se puede hacer nada Contra Max Verstappen Y Checo Pérez Que salía Que salía un décimo Eh Ha hecho una buena carrera Sinceramente Creo que quedar cuarto Es una buena carrera Habiendo el rendimiento De los Mercedes hoy Pero eso Ha quedado cuarto No ha peleado Por la victoria No ha competido Verstappen Y por ejemplo en Miami Sé que Miami es un circuito Mucho más fácil de adelantar Evidentemente No es lo mismo que Mon Melo Pero en Miami Por ejemplo Verstappen Ganó sobrado saliendo noveno Son cosas Son detalles Insisto eh Miami no es Mon Melo Miami es mucho más fácil de adelantar Pero son cosas Son detalles Que Que hacen pensar Que esto no va solo De que repulsa imbatible Va de que Verstappen Es imbatible Y Y me asusta un poco Que un piloto Tan bueno como Verstappen Tenga un coche tan dominador Porque este binomio Eh En la época de Mercedes Por lo menos con Hamilton y con Rosberg Nos divertíamos Pero esto huele más A un Hamilton y Bottas Del año 2020 O de años anteriores En los cuales Aunque queramos Esforzarnos Muy poquitos pilotos Pueden ganar a Verstappen Con el mismo coche La verdad Pero bueno No me quiero venir abajo No me quiero venir abajo Porque la temporada es larga Pueden pasar cosas Puede haber golpes De mala suerte Para Verstappen Puede haber roturas Puede que Checo se reencuentre Cómodo con el coche y tal Pero Pero bueno Eh Es que ya digo El cuarto puesto de Pérez No me parece un mal resultado Es verdad que Ves a Verstappen Y dices Joder Mínimo Tiene que haber sido segundo ¿No? Pero viendo como ha gestionado Mercedes Los neumáticos Que ahora hablamos de ello y tal Tampoco es un mal resultado Quedar cuarto Pero claro Ves a Verstappen Que no falla nunca Y que su peor resultado este año Es segunda posición Y como no vas a creer Que este chico Va a ganar el mundial en agosto Es que no me cabe No cabe otro escenario Que no sea ganar el mundial En el mes de En el mes de agosto Eh Eso Lo de Mercedes Vamos a hablar de Mercedes ¿Vale? Eh Creo que la clave de esta carrera Una carrera de dos paradas Ha sido saber gestionar Los neumáticos mejor que nadie Y la degradación mejor que nadie Eh Los Mercedes en el primer steam Han alargado mucho Su steam de Su steam de De blandos También es verdad que eran más rápidos Que el resto de su liga De hecho Se la ha pasado en pista A Fernando Alonso Por ejemplo Que su primer steam ha sido muy malo Luego hablamos de Fernando Alonso Y A base de poder alargar los neumáticos Y alargar mucho el steam de blandos Y tal Han conseguido ir Bueno Dos paradas como el resto Pero Con neumáticos siempre más frescos Que Que los demás Y han hecho doblete en el podio Le han levantado el podio A un Carlos Sainz Que no me sale ver Que ha hecho mal hoy No ha hecho nada mal hoy O sea Carlos Sainz Creo que no ha podido hacer más de lo que ha hecho Y solo ha podido ser quinto O sea No ha podido contra Checo Pérez Que venía por detrás Con mucho más ritmo Y con neumático fresco Y no ha podido hacer nada Contra los dos Mercedes No ha podido hacer nada Y ni siquiera me parece que esto sea Un error de estrategia de Ferrari No, no Que no hay Que donde no hay No hay Y Ferrari por lo que sea Y esto es una constante Que llevamos viendo Desde el año pasado Es mucho más rápida Los sábados Que los domingos No es capaz de igualar Los domingos El ritmo que tiene los sábados Y así No se pueden ganar carreras Ni conseguir buenos resultados No se puede No se puede No, no puedes O sea Tienes que ser rápido los domingos Si el sábado está un poquito flojo Y luego el domingo va rápido Da igual Lo que lleva haciendo Aston Martin todo el año ¿Vale? Menos en esta carrera Que los sábados no es su punto fuerte Pero los domingos sí Que es cuando realmente cuenta Y ya no sé si solo por degradación Porque es que incluso En los circuitos con baja degradación Tampoco termina Ferrari de atinar Algo pasa con el funcionamiento De ese coche Con altas cargas de gasolina No lo entiendo Carlos Sainz En una carrera en la que insisto No se me ocurre Que más podría haber hecho Ha quedado quinto Ha quedado quinto Y a una distancia seria Del cuarto puesto En este caso Checo Pérez Y no lo entiendo No lo entiendo De verdad No entiendo como un coche Puede cambiar tanto el rendimiento De un sábado para un domingo Que tampoco es que este sábado Estuvieran encima de Verstappen Tampoco es que Carlos Sainz Aunque salía segundo Haya estado muy encima de Verstappen Quedó casi a medio segundo Pero no entiendo como un coche Pero no entiendo como un coche Puede variar tanto su rendimiento Con más o menos carga de gasolina Porque otra explicación no la encuentro Porque esto no va solo de degradación Insisto En circuitos de baja degradación Hemos visto que a Ferrari Le sigue pasando estas cosas Y da igual Carlos Sainz Que da igual Leclerc Que aquí si Carlos Sainz Por lo menos a nivel personal Sale como el gran triunfador Porque él clasifica segundo Leclerc clasifica el 19 Consigue quedar quinto Y quedar por ante de Aston Martin Por ejemplo No ser el peor del top 4 Está bien Pero claro Cuando sale segundo Pues entiendo que es duro Y no tiene que ser algo agradable Ni para Carlos Sainz Ni para Ferrari Ver como Da igual como clasifiques el sábado Da igual incluso que consigas la pole Que casi no tienes opciones de podio Al día siguiente Es bastante duro Y sobre Mercedes Creo que han pegado un salto O sea claramente Parecía que en Monaco Estaban un poquito perdidos Con el tema de los pontones y tal Parece una media desesperada De vamos a poner pontones Vamos a copiar tal Pues el concepto pontones No sé si será flor de un día Como el año pasado Que también Mercedes Fue especialmente bien en Barcelona Pero el concepto pontones Ha funcionado muy bien Aquí en Montmeló Otra vez más Por segundo año consecutivo El año pasado casi Casi tenían ritmo de victoria Y este año No de victoria Porque nada que hace contra Verstappen Pero sí que claramente Como el segundo mejor equipo Parece que han pegado un salto Por delante de Aston Martin Y de Ferrari No creo que sea definitivo No creo que sea El inicio de una era De sacarle un mundo A Aston Martin y a Ferrari No creo que estén perdidos Estos dos equipos Pero si Mercedes ha vuelto Hay que ponerse las pilas Porque Mercedes es un equipo Que incluso estando muerto Entre comillas Nunca dejaban de minimizar daños Y es lo que ha hecho hoy Por ejemplo Aston Martin Que no ha minimizado daños Os ha dicho sexto y séptimo Está bien para el mal ritmo Que ha tenido hoy Aston Martin Especialmente con el neumático blando Pero Ferrari sí que Hoy otra vez Ha competido con solo un piloto En zona de puntos Y en quinta posición Que no es mucho ¿Vale? No es mucho Entonces Aquí se tienen que poner las pilas Tanto Aston Martin como Ferrari Insisto No creo que esté decantado Ya que el segundo equipo Va a ser de aquí A final de temporada Mercedes Confío en Aston Martin Porque me ha dado razones Para creer en ellos Confío en el paquete De mejoras para Canadá Creo que pasarán cositas Pero actuaciones como las de hoy De ver tan poco ritmo en el coche No se pueden volver a repetir Si queremos soñar con No con el campeonato de Fernando Porque eso creo que es inviable Pero sí con El mejor resultado posible En el mundial de este año Que creo sinceramente Que va a ser la tercera posición Dudo que a Checo Se le escape la segunda A lo largo de la temporada Pero creo que Me decepcionaría Si Fernando este año Viendo el inicio que hemos visto No peleara hasta final de temporada Por ser tercero Al menos en el mundial La verdad Me sorprendería Y me pondría triste Que esto de Aston Martin Haya durado solo 6 carreras Porque no creo Que sea un proyecto Que solo haya durado 6 carreras Creo que el proyecto Es muy serio El proyecto Tiene mucha pasta detrás Mucha inversión Y que insisto La peor carrera del año Ha sido que era sexto y séptimo Que tampoco hay condición Entonces yo sigo confiando En Aston Martin Como desde Bahrain Yo antes de empezar la temporada Habría firmado este resultado Un sexto y un séptimo Diría Joder que bien Va bien el Aston Martin Pero ahora vamos a Vamos a confiar en más Y esto nos sabe a poco Y nos han mal acostumbrado A buenos resultados Y a que el proyecto Sea mucho más ilusionante De lo que aparecía en un principio Entonces no me voy a bajar De ese barco Evidentemente Yo no dejo de creer en Aston Martin No creo que vosotros Tampoco dejéis de creer en Aston Martin Pero esto no va de creencias Ni de corazonadas Ni de fe Ni de tal Esto va de datos O sea es el primer gran premio En el que flojean Y les cuesta Asomarse a un podio Yo creo que va a ser flor de un día Es verdad que Barcelona Se dice mucho Que es el circuito Que separa los coches buenos De los coches que funcionan Solo a veces Bueno Curiosamente Curiosamente En este circuito Es donde peor ha ido Aston Martin Pero Si en el resto Ha ido bien Y en el circuito Muy distintos entre sí A ver si va a ser Que Barcelona Tampoco es el análisis técnico Tan evidente Que todos Que todos pensamos Porque también es verdad Que por ejemplo Mercedes aquí fue muy bien El año pasado Y el resto de la temporada Hasta el final No fue No fue un coche precisamente Dominador Entonces bueno Eso Que Ferrari bien Carlos Saiz muy bien No tengo nada malo Que decir de De Carlos Creo que una buena carrera Del piloto español Que al menos Pues bueno Un quinto puesto Que es lo típico Que si hubiera conseguido Con McLaren en su momento O con Renault O con Toro Rosso Pues estaríamos dando Palmas con las orejas Pero a ser con Ferrari Saliendo segundo Pues no sienta Exactamente igual Exactamente igual Que este séptimo puesto De Fernando Alonso Si lo hubiera conseguido Un año pasado con el Alpine Estaríamos bastante contentos Porque diríamos Joder Que bien Ha quedado en una muy buena posición Pero sabiendo Que viene todo el año De hacer terceros y segundos Vale O cuartos En el peor de los casos Pues duele Duele un poquito Duele un poquito más Por lo demás Leclerc Vale Para hablar de otro Ferrari Salía desde el pitlane Después de una clasificación horrible En la que dijo Que no se sentía cómodo Con el coche Y yo me lo creo Porque no es normal Clasificar decimos noveno Ha conseguido quedar el 11 Por la sanción de su noda Hubiera sido el 12 si no Y bueno Es que insisto No da el Ferrari Para meterse en puntos Saliendo desde el pitlane O sea es acojonante Que un coche como el Ferrari No dé para meterse en puntos Aunque salga desde el pitlane Debería dar para meterse en puntos No te digo para hacer podio Ni para Pero si para hacer puntos Y aquí no se Cuanto ha habido de estrategia extraña De Ferrari Porque ha parado muy pronto Se ha quitado los duros muy pronto Y ha puesto blandos Porque no iban bien con duros No sé cuánto ha habido de estrategia aquí O de que simplemente Leclerc no ha estado cómodo Con el coche No ha tenido el fin de semana Y ya está Pero entiendo que al haber roto El par fermé Habrán tocado también El reglaje del coche No sería el de ayer El de la clasificación No entiendo nada De Ferrari No entiendo nada Y no entiendo lo de Leclerc Pero bueno Un décima posición Pues nada El colchón de puntos Con Carlos Sainz Se sigue abriendo Y Leclerc Que bueno Pues tiene que espabilar Porque igual Tiene que estar pendiente este año Ya no de soñar Con sus campeonatos Ni con terceros puestos Que era el pole Delante de Carlos Sainz Es una situación extraña Para Leclerc Que es sin duda El piloto emblema de Ferrari Pero para ser el piloto emblema Tienes que fallar menos que tu compañero Y este año No está siendo así Vale Así que bueno Leclerc fuera de puntos No así Gasly Que rasca un puntito Después de las seis posiciones de sanción Y una clasificación muy buena el sábado Juan Juzú Muy buena carrera también Con el Alfa Romeo Se mete noveno Ha habido una maniobra con su Noda Que le han metido Cinco segundos de sanción a su Noda Que a mi me parecen muy excesivos Porque ha sido por alargar un poquito en la 1 Ir por fuera Azul tal No creo que haya echado tanto Su Noda Azul de la pista Pero bueno Cinco segundos que le han costado los puntos Otra vez a Yuki Sunoda Que mala suerte tiene este muchacho Y vamos a hablar ya de lo de Aston Martin Vale Vamos a hablar de Aston Martin Porque es lo realmente Lo realmente importante Muy buena carrera de Stroll La verdad Esto no lo voy a decir muchas veces Hagan clip No porque tenga nada personal contra Lance Stroll Sino porque normalmente no hace muy buenas carreras Pero hoy la carrera de Lance Stroll Sobre todo durante el primer y el segundo stint Lance ha hecho lo que esperaba que hiciera Fernando Y viceversa Vale O sea todo esto empieza porque Fernando Y esto hay que dejarlo claro Y no se si lo he dicho todavía Pero lo digo Fernando se la lía a si mismo el sábado Fernando comete un error el sábado Destroza el fondo plano Dicho por Mike Crack No había ni fondo plano Y se compromete el resto de las sesiones Finalmente consigue clasificar noveno Vale Fallando también en el último intento Pero entiendo que era por los daños del fondo plano Y consigue quedar noveno Pero claro se te cuela por delante Hulkenberg Se te cuela por delante Ocon Se te cuela por delante Stroll Se te cuela por delante pilotos Que no deberían colarse por delante Dicho eso Lance Stroll hace una muy buena salida Lance Stroll se llega a poner tercero Lo hace muy bien Vale La salida de Lance Stroll Indiscutible Pasando a Hamilton Muy bonito En la curva de antes de la moreneta No me acuerdo como se llama esa curva Perdón Muy bien Muy bien Muy buena salida de Stroll Muy buena carrera de Stroll Pero El coche no da No da Vale Ya no era Stroll Era el coche el que no daba Porque a Fernando Alonso Por ejemplo En los primeros stings En el primer y segundo Con neumático blando Le costaba Pillar a Esteban Ocon Le costaba Pillar a Esteban Ocon Y de repente Le pilla a Russell Que venía por detrás Con una salida Ha hecho una escapatoria En la uno Un poquito al límite Y tal Pero evidentemente Como es británico No se lo ha sancionado No en serio No sé Yo la he visto Y creo que a otro piloto La habría investigado más fuerte Pero bueno Tampoco busco aquí Favoritinos Eso Que le ha adelantado Es muy fácil Russell A Fernando Alonso Y Él ha pasado automáticamente Al poco A Esteban Ocon Y ahí me ha dejado muy frío Porque he dicho un momento Si Russell ha pasado a Alonso Con esta facilidad Y a Ocon Con esta facilidad Y Alonso nos está acercando a Ocon ¿Qué está pasando? O sea Es el neumático blando Es que nos hemos vuelto todos locos Es que de repente El Aston Martin se le da 2022 ¿Qué está pasando? Yo me he venido un poco abajo Pero Y además Por delante Pues bueno Stroll el hombre defendiéndose Como podía de Hamilton No ha durado mucho Y aguantando por ahí Como podía Haciendo una carrera digna Hoy muy buena carrera De Lance Stroll Sinceramente Pero Todo esto ha cambiado Luego con Con Fernando Alonso En el En el tercer stint Con Con neumático duro ¿Vale? Ha conseguido poder Poder empezar a A remontar Y ya se ha quitado de encima Pues a gente que le había hecho Undercat Porque pilotos como Juan Yuzu o Yuki Shunoda Le habían hecho Undercat O Esteban Ocon ¿Vale? O sea estaban por delante Bueno Ocon estaba por delante No era ni Undercat Y ahí ya ha podido Fernando Quitarse fácil A Zu Quitarse fácil A Sunoda Y no quitarse muy fácil A Esteban Ocon ¿Vale? He visto la maniobra repetida Varias veces Con Esteban Ocon No es tan Es guarra La maniobra es guarra Y se abre mucho Esteban Ocon Y claramente Ha querido molestarle Más que a otros pilotos Pero No ha ido tan al límite Como me ha dado La sensación en directo Y de hecho Os recomiendo que Cuantas más veces la veáis Sobre todo desde la Un guarda Alonso Vais a ver que no es tan bruto El gesto de Ocon Como ha aparecido desde fuera Que sigue siendo muy agresivo Pero bueno Al menos ahora no es su compañero De equipo Tendría sentido ¿Vale? Aún así Fernando Lo ha conseguido pasar Y ha conseguido quedarse P7 Se ha quedado séptimo Y yo aquí voy a hablar de esto ¿Vale? Pues lo he comentado por Twitter Y... Yo por Twitter Para empezar amigos Opino lo que me sale De punta de la polla Yo por Twitter Opino lo que quiero Y lo que me da la gana En cada momento Y tampoco le diré Importancia excesiva A todo lo que tuiteo Que yo tuiteo algo No significa que sea Súper importante O que sea súper decisivo Pero a mí A mí No me ha gustado Que Fernando Alonso No quisiera atacar A Lance Stroll Siendo bastante Más rápido que él No me ha gustado El gesto de que Diga bueno Que se quede Lance Por delante Ya está No le voy a atacar Que no se preocupe Que solo me quiero acercar Para evitar Que se me acerquen Por detrás No me ha gustado Porque yo quiero Que en Fórmula 1 Los compañeros de equipo Peleen por posición Y que haya duelos Por posición Porque yo soy Aficionado de la Fórmula 1 No soy accionista De un equipo de Fórmula 1 Yo no soy accionista De Aston Martin Y lo digo siempre Y lo digo hoy Que es Alonso El que ha decidido No dejar pasar O sea No atacar a Lance Stroll Y lo dije en Bakú Cuando Lance Stroll dijo No voy a atacar a Alonso Aunque ahí eran otros motivos Desde luego muy diferentes Sobre todo el principal Que no iba a ser tan rápido Como Alonso Y que le convenía Quedarse detrás Para que Alonso fuera adelantando coches Y él poder hacerlo también Es muy diferente Pero a mí No me gusta Que como aficionados Aplaudamos Esto del compañerismo Yo quiero que los pilotos Compitan por posición entre ellos Porque lo que quiero Es divertirme Y esto lo digo Porque me ha dolido Que Fernando Ha dolido Quiero decir Estoy bien Estoy de puta madre Realmente Realmente efectos prácticos Da igual Una séptima posición Que una sexta Pero No me gusta Pensar Y no puedo evitarlo Que si Lance Stroll No hubiera sido el hijo de jefe No hace esto Fernando Alonso ¿Vale? Y yo ahora sé Lo que me vais a decir Y lo que me vais a decir No es un argumento Contra lo que yo digo Porque evidentemente Evidentemente No soy gilipollas Ya voy viendo Fórmula 1 Muchos años Seguramente más De muchos que me estáis viendo Que no pasa nada Porque son más viejos No porque son más listos Sé perfectamente Por qué ha hecho esto Fernando Alonso Sé perfectamente Que lo que ha hecho Fernando Alonso Es súper inteligente Sé perfectamente Que dos puntos menos hoy Valen más Valen O sea Valen menos Que todos los efectos positivos Que puede ser Que Lance Stroll Este más contento con el equipo Que recupere confianza Que Laurence Stroll Te tenga más estima Que haya mejor ambiente En el equipo Que el día que él necesite Pasar a Stroll Por velocidad Tal Stroll se aparte con más gusto Entiendo todo eso Sé Que a medio largo plazo El que hoy Fernando Ya ha dicho Bah Que más da ser séptimo Que sexto Que quede sexto Lance Y que quede por primera vez Delante mía la temporada Sé Que eso trae Efectos positivos Para Fernando Alonso Para Aston Martin Y para todo el mundo En ese box Lo sé Lo sé perfectamente Sé Que Carlos Lance Estaba por delante Estaba un mundo Y no iba a llegar hasta él Y sé Sé Que no merecía la pena Que Alonso Se jugara el coche En unas maniobras Con Lance Stroll Que no hubiera hecho falta Porque le sobraba ritmo Para adelantarlo fácil Con DRS Lo sé Pero eso no quita Eso no quita Que no me guste el detalle De No ver a Fernando Alonso Querer aspirar a conseguir La mayor cantidad De puntos posibles Porque yo no sé Por cuánto se va a decidir Este año En la tercera posición En el mundial De pilotos No lo sé Por cuánto se va a decidir No tengo ni idea Pero espero que no sea Por dos puntos Espero que no sea Por dos puntos Porque hoy eran dos puntos Que el piloto Que se va a poder jugar Algo Más o menos importante Que tampoco es especialmente importante Pero más o menos importante Es Fernando Alonso No el Lance Stroll Y repito otra vez No me tenéis que explicar Por qué es inteligente Lo que hace Fernando Alonso No me lo tenéis que explicar Lo entiendo de sobra Lo que digo es que no me gusta Y yo como aficionado No voy a aplaudir Que haya pilotos de equipo Que por voluntad propia O por orden de equipo Decidan no atacar a su compañero Porque yo quiero Que todos los pilotos Se ataquen a todos los pilotos Porque lo que quiero Es divertirme Yo no soy accionista De Aston Martin Repito Repito que sí Que es muy positivo Que le va a venir bien Pero no me gusta No me gusta Que un piloto No ataque a su compañero Por la decisión que sea No me gusta ¿Vale? Ya está Y nunca me va a gustar Y me da igual Que este caso sea así Que hubiera sido al revés Dije lo mismo Con Stroll en Bakú Dije lo mismo de Coño pues si quieres atacarlo Atácalo No, apalante Lo que pasa es que lo de Stroll Tenía más defensa Entre comillas Porque era una táctica Inteligente Para el resto de la carrera No perder tiempo Con tu compañero Para poder ganar Más posiciones entre los dos Pero lo de hoy Ha sido regalarle La posición a Lance Stroll Y te digo más Me parece más humillante Como Fernando Alonso Ha pasado por línea de meta Que ha ido todo el último sector 3 Con una mano en el volante Con otra saludando Y entrando a 7 décimas de Stroll Que haberlo pasado en pista Porque ha quedado todavía más claro Que le podías pasar de sobra Y no has querido ¿Vale? Me ha parecido casi más humillante Que haberle pasado Pero bueno Que ya está Que no es especialmente importante Que no se acaba el mundo Que no se me cae el ídolo De Fernando Alonso He visto la declaración de Alonso Ha dicho que bueno Que le daba igual Que dar sexto Que séptimo Que tal Que querían trabajar En estudiar en el equipo Que ha pasado por el ritmo Si lo entiendo perfectamente Si yo creo que Alonso Quiere probar el coche de 2026 Y en parte quiere ganarse La renovación y tal Pero no me gusta No me gusta ver Que Fernando Alonso No ha mordido todo lo que puede morder Sabiendo lo competitivo que es Fernando No me gusta Que no haya ido A por la mayor cantidad de puntos posible En esta carrera Pensando a largo plazo Siendo muy estratega Perfecto Perfecto Si le va a venir bien a Fernando Si yo sé que lo que ha hecho hoy Es lo inteligente Pero no me gusta No me gusta Quiero que Fernando Si puede ser sexto en una carrera Sea sexto Lo quiero Y si podía ser quinto Que hubiera sido quinto Aunque el de delante sea El hijo del jefe No me gusta No me gusta el detalle Y ya digo Y además es que no creo Creo que Estrullo ha hecho un muy buen fin de semana Pero no era más rápido Que Alonso en carrera No lo era Estaban unas cuantas posiciones por delante Y Alonso Los dos primeros stings con blandos Han sido horribles Horribles Al nivel de Guan Yuzu Y al nivel de Sunoda Un desastre Pero luego el último stings con duros Pues se ha ido comiendo a todos ¿No? Y tenía pues una Una sexta posición en la mano Que son dos puntos Que no se muere nadie Que ya está Que Alonso sigue tercero en el mundial Que son 99 puntos Pero ya han sido 101 Si da igual Si lo sé Y esto le va a venir bien Y ahora Lance Strollo va a recuperar confianza Y va a poder estar más cerca del resto A lo mejor Y ser de más ayuda para Fernando Lo que lo está haciendo todo el año Perfecto Pero ese es el argumento que me dais Si fuerais miembros de Aston Martin Si fuerais parte de la junta de accionistas De Aston Martin Pero es que yo soy parte de accionistas De la junta de aficionados de Fórmula 1 ¿Vale? Y de Fernando Alonso en este caso Pero me da igual Fernando Alonso Que esto hubiera pasado entre dos pilotos Cualquiera De la parrilla De la misma equipo De verdad me da igual Yo lo que quiero es que los compañeros de equipo Se ataquen entre sí Se ataquen Aunque no sea beneficioso para el equipo ¿Vale? Porque es beneficioso para mí Para divertirme yo En mi casa Que es lo que quiero ¿Vale? Ya está Esa es mi explicación Entonces No me digáis más Porque por Twitter ha habido Como 100 personas diciéndome Que Fons No entiendes que lo hace Para tener contento a Aston Martin Que lo entiendo de sobra ¿Cómo no lo voy a entender? Si no hay otra explicación posible Claro que lo hace por eso Pero no Me gusta que lo haga por eso Prefiero que compita Y creo que Fernando Si no fuera el hijo del jefe Si Lance Strollo no fuera Lance Strolli Fuera Felipe Drugovic Alonso no hace esto Si Strollo fuera Drugovic No habría hecho esto Eso es lo que me molesta Ese es el detalle que me molesta Que al final Las opciones que tenemos De ver a Fernando Poder conseguir la victoria número 33 O un tercer mundial Pasan por tener contento un poco Al hijo del jefe Y oye Que este espero De verdad espero Que este sea el mayor regalo Que se le hace A Lance Stroll esta temporada Lo espero de verdad Pero Veremos al final de temporada Que los resultados serán 21-1 En carreras para Fernando Alonso Y diríamos Uy esa una que Ah España tal Y nos acordaremos De como fue Pero bueno Que no pasa nada Insisto Que no es especialmente grave Solamente comento Que el detalle no me gusta Como no me gustan Otros cientos de detalles Durante la carrera Que voy comentando igual Vale Lo que pasa es que Se sacan más de contexto Los relativos a Fernando Alonso O Aston Martin Pero como alonsista Y como persona Que le gusta la Fórmula 1 Pues entendedme Que no aplauda Eso del compañerismo De no intentar adelantar A tu compañero de equipo Entiendo el compañerismo En otros casos Yo entiendo Lo que hizo Fernando Alonso En 2021 Con Esteban Ocon Lo entiendo Lo de defender a Hamilton Para intentar darle a tu equipo La oportunidad histórica De conseguir una victoria Eso lo entendí en su momento Y me pareció algo bonito Y algo noble Porque es como Vas a conseguir Que tu equipo consiga una victoria Vale Y a ti te da igual Quedar cuarto Quinto Quizá podría haber conseguido El podio Nunca lo sabremos Pero eso lo entiendo Porque tenía un objetivo Pero aquí era Literalmente decir Bueno que quede el sexto Y yo séptimo Ya está No había más No había más lectura Y me molesta Me molesta que Fernando No haya ido A por esos dos puntos Dos puntos más Pero bueno Que sí Que entiendo Que esto es una decisión Por el equipo Y que Fernando también Es un tío que en su cabeza Su cabeza es un ajedrez Vale Y claramente ha ido pensando Todo el rato en Esto me va a beneficiar A largo plazo Y estoy seguro Que le va a beneficiar A largo plazo Resumen No me gusta lo que ha hecho Fernando Alonso Si yo hubiera sido Fernando Alonso Habría hecho exactamente lo mismo Espero que os quede claro Igual a alguno No le queda claro Porque le parece contradictorio Para nada Una cosa es hablar Como aficionado Y otra cosa es hablar De manera pragmática Lo que ha hecho Fernando Alonso Es lo más inteligente Para su futuro A corto, medio y largo plazo En Aston Martin Pero no me gusta No me gusta No me gusta en general Que la fórmula no sea así Ya está No me gusta Una de las cosas Que menos me gustan De la fórmula 1 De la fórmula 1 moderna Al menos antes Cuando estaban prohibidas Las órdenes de equipo Que esto no es orden de equipo Pero bueno Antes cuando estaban prohibidas Disimulaban Se inventaban el multi-21 Ese tipo de cosas Fernando y faster than you Pero bueno Ya está Es lo que hay Que no pasa nada Que insisto No tiene importancia No es un detalle con importancia No es un detalle clave No va a perder el mundial Fernando Alonso Por estos dos puntos ¿Vale? Pero no me gusta No me gusta Y no me gusta Ver aficionados a aplaudir Y decir Oh que bien compañerismo En Aston Martin No sé A ver si sois muy de Aston Martin Perfecto A tope Yo es que no soy muy de ningún equipo Yo soy de la fórmula 1 Y de Alonso ¿Vale? Sobre todo de la fórmula 1 Pero bueno Oye Ya está Cada uno que Que iba a las carreras como quiera A lo mejor muchos me estáis viendo Tenéis acciones de Aston Martin Y evidentemente sabéis Que esto era lo correcto Que hubiera pocas tensiones en el equipo Y poco riesgo De que se chocaran Fernando y Stroll Pero ya te digo yo Que el ritmo que llevaba Fernando Alonso Era para pasarle Súper fácil con Derres En la recta de meta O sea No era para comprometer el coche En una frenada loca en la 1 No, no Tenía ritmo de sobra Para pasarlo En el Derres Hacer Básicamente porque tenía Neumáticos duros Mucho más nuevos Pero bueno Que da igual Que no es importante Lo importante es que Fernando sigue tercero en el mundial Que ha sido un pequeño bache En un camino Que está siendo una fantasía Para el equipo Aston Martin Y que En Canadá veremos Ese famoso paquete de mejoras De verdad El tocho de Aston Martin Quiero pensar Y de verdad que lo creo Que esto no ha sido Cosa de 6 carreras Que sigue siendo Un proyecto ilusionante Y que sigue estando para competir Por ser El segundo mejor coche de la parrilla Pero lo cierto es Que desde la zona media Han pegado el salto Ferrari A pesar de todo Ha pegado el salto Hoy tenía más ritmo Carlos Sainz Que Aston Martin Daría más ritmo Y que Mercedes Ha pegado un salto muy serio Ahora hay que ir a por Mercedes Y Mercedes no solamente Es Mercedes y la máquina Mercedes es Lewis Hamilton Y Mercedes es George Russell Que son dos pilotazos ¿Vale? A partir de ahora Los podios Parece que van a costar más De lo que han costado hasta ahora Para Fernando Confío de sobra Insisto en que lo vaya a conseguir Pero van a ser más duros Y van a ser más complicados Y Fernando va a estar ahí Y va a demostrar Por qué Sigue siendo Uno de los mejores pilotos de la historia Incluso con casi 42 años Así que No mucho más que decir Sobre la carrera De verdad Me he embolicado mucho En esta última parte Pero quiero dejar claro eso De verdad Que no es No es que no entienda A Fernando Alonso No es que critique A Fernando Alonso Fernando Alonso Ha querido hacer esto Perfecto Yo doy mi opinión A mí no me ha gustado que lo haga Que Fernando tiene derecho a hacerlo Fernando tiene que hacerlo Que salga los huevos No lo que yo le diga Pero mi canal va de dar mi opinión Sobre la Fórmula 1 Y sobre las cosas que pasan Y mi opinión es Que no me gusta esa maniobra No me gusta no haber intentado Conseguir la mejor posición posible No, ya está Lo siento Es lo que hay Pero evidentemente Fernando es mucho más listo que yo Y sabe perfectamente Lo que le conviene Y lo que ha hecho Le conviene A futuro ¿Vale? Le conviene Ya está Nada más que decir Si no lo has entendido El problema es tuyo ya macho No sé explicarlo mejor Si no has entendido Todo lo que quiero decir El problema es Claramente tuyo ¿Vale? Ya está Yo ya no sé No sé hablar el castellano Mucho mejor Y nada más Amigos Que decir Por aquí dejamos los apuntes De este gran premio de Españita Nos vemos en Canadá En un par de semanas Es verdad No lo he mirado No sé cuándo es Ya lo miraré En un par de semanitas creo Y nada A ver que tal Tengo ahora un poco de dudas Y un poquito de miedo Con Aston Martin El primer síntoma de flaqueza De Aston Martin Lo hemos visto aquí Y aún así Ha significado ser sexto y séptimo Que no está nada mal ¿Vale? Alpín se acerca un poquito Cuidado también con Alpín Que al final se está consolidando Ahí en la zona de puntos Pero bueno Creo que sigue siendo Me la juego Voy a decir que no fue mala decisión Del todo La de Fernando De dejar alpín Para fichar Para Aston Martin Me la juego un poquito Y creo que no me equivoco En fin Amigos Que muchas gracias a todos Por verme un vídeo más Aquí en Formula Fons Recordad suscribiros Porfa que eso os olvida Que yo luego lo miro Las estadísticas Y muchos no estáis suscritos Debe ser porque eso os olvida De verdad No me creo Que no se os olvide Acordaos de seguirme En la plataforma morada ¿Vale? Que ahí estamos en directo Muchos días Haciendo previas Haciendo post Incluso alguna vez Y recordad Seguidme En 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 Y voy a decir en En TikTok Yo que sé Subo vídeos a TikTok Y a Instagram Uy Instagram Estoy muy activo Seguidme en Instagram En Instagram Así que me tenéis que seguir Estoy activísimo en Instagram Todos los días son un reel Casi todos los días Lo que subo a TikTok Luego lo subo a Instagram ¿Vale? Y nada Muy bien Muy bien Funciona bien Lo de los reels Es que yo Instagram No me ha gustado nunca ¿Vale? Yo Instagram Me he obligado a usarlo Y ahora lo estoy usando bastante No me ha gustado nunca ¿Vale? Pero bueno Ahí suele tener clips De directos O de vídeos y tal Y quedamos fresquitos Porque le pongo subtítulos Y son súper dinámicos Y soy yo Pero en un formato así ¿Vale? Básicamente O sea Si te gusta verme En este formato Pues lo mismo Pero así ¿Vale? Y más cortito Y solo puedes pasar Mira que opinión de mierda De este tío ¿No? Me ha hecho mucha gracia Hay uno que dice Me contestaron en Twitter Y me ponen así como Fons Y como darse la mano Con la peor opinión De Fórmula 1 Que has escuchado jamás Pues eso Si quieres ver la peor opinión De Fórmula 1 Que puedas escuchar jamás Recuerda seguirme En todas las redes sociales posibles ¿Vale? Muchas gracias ¿No? Porque era como El tío convencido De que además Iba a tener mucho éxito Y creo que nadie Le ha respondido al tweet Estoy un poco dolido por él Amigos Muchas gracias Por verme Amigos o enemigos Si me ha visto algún enemigo Pues también Bienvenido No te enfades La vida La vida es demasiado corta Como para gastarla odiando Ama Ama más Amad más Mi consejo Yo que sí No te enfades 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 Gracias por ver el video.